El incendio que se registró en el predio el disparate en Huentitán fue intencional, así lo sostiene Arturo Mendoza Montaño, representante del colectivo Unete Huentitán, quien dijo que el fuego se presentó justo donde se construye la avenida Troncal, la cual se realiza para beneficiar la construcción del proyecto Arena Guadalajara y desarrollos futuros de vivienda en la zona. Ahorita, precisamente, cuando salgan ustedes, van a ver lo que es el humo que se está generando ahorita por el incendio que fue provocado el día de ayer en la tarde, que continuó en la noche y ahorita todavía está vigente, porque me están reportando que se ha reavivado dicho incendio. Este incendio casualmente se está dando en la zona del disparate. El disparate es una zona medioambiental, ahí están ahorita las vacas, el ganado, no hay ahorita más que fauna y flora de la barranca. El incendio duró más de siete horas y fue sofocado por elementos de protección civil y bomberos de Guadalajara. Los colonos de Huentitán revelaron que ahora el Ayuntamiento de Guadalajara insiste en invertir 350 millones de pesos en la construcción de la avenida Troncal Huentitán, que tendrá una longitud de 2.5 kilómetros y un ancho de 35 metros, cuando en la zona existen otros problemas. La realidad, dijo Arturo Mendoza, es que las autoridades municipales quieren hacer obras viales que beneficien a los desarrolladores inmobiliarios, que próximamente edificarán viviendas y edificios de departamentos al pie de la barranca de Huentitán y también estará la nueva sede de las fiestas de octubre. No es la primera vez, tenemos seis años luchando contra los megadesarrollos, como son la arena fiesta de octubre, contra el proyecto de Iconia, contra el museo y con todo el conglomerado de edificaciones que quieren ahí realizar. Es una millonetada de robo en cuanto a terreno y en cuanto a presupuesto. Los diversos colectivos vecinales y en defensa del medio ambiente realizaron un recorrido por el disparate para evaluar el daño ambiental que causó el incendio y advierten que debe sancionarse a los responsables de haber provocado el fuego en forma intencional. Con imágenes de Gibran Albín, Señal Informativa, Ignacio Pérez Vega.